Nos encontramos nuevamente en RTS colaborando todos voluntariamente para las personas de Manaví, bueno, para todas partes del Ecuador, pero en este caso llegó el camión que se va a ir a Cañita. ¿Qué mensaje le mandas al Ecuador entero y a las personas de Cañita que va este camión? Pues bueno, mucha fuerza, mucha fuerza y de verdad que esperen por la ayuda que va en camino. Bueno, espero que les llegue nuestra ayuda, lo hacemos de todo corazón, aportando con lo poco que podemos. Hay personas que vienen a dejar comida, otras personas que vienen a dejar ropa, sábanas, todo, todo lo que se necesita, lo poquito que vengan, lo mínimo que ayuden para las personas que nos necesitan en este momento es demasiado. ¿Qué mensaje le mandas a los niños, a los niños de tu edad? ¿Qué están pasando estos, los niños que en este momento se sienten solos? Que sigan haciendo lo que hacen, que sean adelante. Que crean en Dios sobre todo. Que crean en Dios y en su familia y en la ayuda. Mira todo lo que estamos haciendo, simplemente es un poquitito de todo lo que necesitan allá. Claro, es muchísimo lo que les estamos enviando, pero sin embargo necesitamos muchas cosas. Soy de Venezuela y como yo hay muchos extranjeros que estamos ayudando al país, porque este país nos ha brindado también mucha ayuda y bueno, merece ayuda de todos y apoyo en estos momentos tan difíciles. Bueno, ya también aquí vemos al chamo que también se va con la gente que lleva este camión. Mira, estoy muy contento, estoy muy contento de estar aquí tan temprano para poder llevar ayuda allá a Cañitas, que no han recibido ningún tipo de ayuda. Ya nos dirigimos allá con un camión, ya tenemos el camión lleno y bueno, espero que nos reciban bien allá. Aquí se va el chamo con la gente que también colabora, que maneja y todas las personas que están colaborando. ¡Gracias!